Pasa la vida, pasa la vida, pasa la vida Y lo has notado que has vivido cuando pasa la vida Y lo has notado que has vivido cuando pasa la vida Pasa la vida, tus ilusiones y tus bellos sueños Y todo se olvida, tus ilusiones y tus bellos sueños Todo se olvida, pasa la vida Como el que pasa la corriente del río cuando busca el mar Y yo camino en mi frente, allí donde me quieran llevar Pasa el cariño, pasa el cariño Pasa el cariño, curamos un amor eterno Y luego pasa el cariño, curamos un amor eterno Y luego pasa el cariño Pasa el cariño y apenas comprendemos que hubo un tiempo que nos quisimos Y apenas comprendemos que hubo un tiempo que nos quisimos Pasa el cariño, igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar Y yo camino en mi frente, allí donde me quieran llevar Pasa la será Pasa la gloria Pasa la gloria Pasa la gloria Pasa la gloria y ves que de tu obra ya no queda ni la memoria Y ves que de tu obra ya no queda ni la memoria Y pasa la gloria igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar Y yo camino indiferente allí donde me quieran llevar Pasan los años, pasan los años Pasan los años, se va la juventud calladamente Pasan los años, se va la juventud calladamente Pasan los años, pasan los años Pasa la vida con su triste carga de desengaño Pasa la vida con su triste carga de desengaño Pasan los años igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar Y yo camino en ti fuera de irme allí donde me quieran llevar Gracias por ver el video